¡Hola gente! Estamos aquí en la linda plaza de Puno porque como saben es donde inicia nuestra super ruta mochilera que empieza aquí y termina en Tierra de Fuego Argentina. Lo que queremos demostrar con esta ruta es que hay diferentes formas de viajar, sobre todo ahorrando en cosas como hospedaje y alimentos. Así que para seguir cada detalle del viaje no se olviden de seguirnos en Instagram como Curriculum Mochilero. Y si todavía no se han suscrito al canal pongan suscribir aquí abajo. Haremos una mini rutita en Puno de dos días. Nosotras hemos venido el año pasado y se lo hemos vuelto para grabar y darles las básicas. Así que nada, ¡que empiece la ruta! Llegamos a Juliaca en avión y nos costó solo la ida 51 dólares, pero averiguamos y la ida y vuelta nos hubiera costado 64. Aquí te tienes que poner las pilas en comprar con anticipación porque como sabes los precios cambian mucho. El vuelo es al toque, de Lima a Juliaca se llegan aproximadamente una hora y media y luego a Puno se llega por tierra en una hora más. ¡Llegamos! Acabamos de llegar a Juliaca y nos vamos a dirigir al centro de la ciudad para desde ahí tomar un colectivo que va a Puno. Las vans para Puno salen desde la terminal de Vans y te cobran solo 3 soles sin cuenta hasta el mismo pueblo de Puno. Buscando hospedajes para Puno por internet, vimos con nuestro nuevo amigo Juan Carlos, dueño de Pacha Group. Nos dijo que vayamos a conversar con él para que nos explique los diferentes tipos de hospedaje que ofrecía. Para ti que eres flojito, te dejamos un número para que lo contactes directamente y le cuentes qué tipo de viajero eres. Lo que más nos llamó la atención fue su camping, que es una iniciativa que tiene para viajeros de poco presupuesto. Ofrece un espacio totalmente gratis donde se puede acampar y si no tienes cómo, puedes alquilar carpas y sleeping. Conocimos a Murilo, un brasilero que está viajando por Sudamérica en bicicleta y nos contó su experiencia de viaje. Yo elegí andar en bicicleta, viajar, porque es un modo que puedes conocer, encontrar mucha gente. Además, uno piensa que necesita mucha plata para viajar, pero no es así. Si eliges un modo diferente de viaje, hay mucha gente buena que siempre te ayuda. En esta oportunidad, nosotros escogimos el Puno Hostel, que está muy cerca a la plaza y es el más económico. Además, tiene una súper cocina que da la facilidad de ahorrar bastante en comida. Lo primero que hicimos por la tarde fue ir a las chulpas de Siyustani. Tomamos el tour con el mismo Juan Carlos, que nos hizo un descuentito para la gente del currículum mochilero. Nuestra primera parada son las chulpas de Siyustani, que están a 40 minutos de la ciudad de Puno. Les recomendamos tomar un tour, ya que para la hora de salida de Siyustani, no hay transporte público que te regrese a la ciudad. Y sobre todo, es necesario un guía para que te cuenten toda la historia de estas chulpas. Las chulpas de Siyustani eran utilizadas como tumbas para los jefes de comunidad, es decir, las personas más importantes. Esto se hacía ya que se creía que había una vida después, entonces la gente tenía cuestión penal para que luego renacen. Y por la noche no te puedes perder el bar Positivo, que está en el mismo centro de la ciudad. Venden desayunos, piqueos y unas pizzas espectaculares. Además, el ambiente y la música son buenazos. Bueno, invitamos a la gente del currículum mochilero a que vengan y nos visiten a Positivo Bar y prueben nuestros deliciosos happy hours. Hola gente, hemos madrugado y estamos aquí en el puerto de Puno. Vamos a tomar el tour para que nos lleve primero a la isla de Los Uros y luego a la isla de Taquiles. La única manera de poder hacer las dos cosas es, uno, levantarte temprano y dos, realizarlo mediante un tour que te lleva, te explica, te espera y luego te lleva a la isla de Taquiles para poder almorzar tranquila con una vista espectacular. El tour completo a las islas del lago Titicaca incluye el transporte y guía. La primera parada es la isla de Los Uros que se encuentra a una hora del puerto. ¡Kamizaraki! ¡Kamizaraki! Ahora estamos en una de las 100 islas de Los Uros que hoy le toca ser visitada por todo el grupo de los turistas. ¡Sí! Las islas de Los Uros son islas construidas ambicencialmente en la época pre-Inca y hasta ahora se mantienen. Las familias que viven en las islas de Los Uros se alimentan de cosas totalmente naturales, comen chullo y se alimentan también de la pesca y de las aves del lago. La isla que es visitada durante el día vende todas sus artesanías y telares a los turistas. Además, aprovechan para ofrecer una vuelta en los caballitos de Totora hechos por ellos mismos. Este paseo no está incluido en el tour, pero es importante para ayudar a la familia de la isla a tener un ingreso extra. La siguiente parada es la increíble isla de Taquile, que se encuentra aproximadamente a dos horas de Los Uros. Desde donde te dejan la embarcación, se caminan unas 500 escalinatas para arriba. No olvides llevar una botella de agua si no quieres morir en el intento. Hemos llegado a la isla de Taquile. La isla de Taquile es una isla 100% natural. Cuenta con aproximadamente 3.500 habitantes y lo interesante de esta isla es que todavía siguen con las costumbres del incanato. Es decir, todos se colaboran entre todos, no hay robos, no hay matanzas. Así que bueno, vamos a conocer a la de todos. Si bien es cierto, te recomendamos que vengas a la isla en tour. No necesariamente tienes que parar con el tour todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, nos acabamos de escapar un ratito y hemos llegado a un restaurante espectacular para comer con esta vista. La plaza de Taquile es demasiado tranquila. Las callecitas son súper bonitas. Por eso sí, cuidado que de verdad que te puedes perder. Luego de Taquile, espera un camino de 3 horas de vuelta a Puno, pero puedes subir a la parte de arriba de la embarcación y relajarte. Bueno, aquí termina nuestra primera parada de esta gran ruta mochilera. Nuestra siguiente parada es La Paz. Tienes varias opciones de horarios para los buses, pero te recomendamos que cojas siempre la opción de día porque muchas veces la carretera está bloqueada. Así que nada, nos vemos en La Paz para seguir llenando juntos nuestro currículum mochilero. No, no se muevan. ¿Qué tal? ¿Le gusta, le gusta? ¿No sigue señalando? Vamos a conocer va de todo. ¡No le hagas el carabuquito! Esa es mi mejor. De tuyo y de la... ¡Jara!